La sanantonina Erika Moreno y Baceta ha vivido en los últimos meses un verdadero calvario, los que se han agudizado con el rechazo en el pago de seis licencias médicas contempladas entre los meses de septiembre de 2022 y febrero del 2023, una decisión adoptada desde Compín, que en cada mes, luego de recibir dichas licencias, la notificaba con respecto al no pago de ellas. Hoy esta sanantonina, pese a sus problemas de salud, ha tenido que retomar su trabajo, y lo hizo porque los últimos meses han sido complejos, hay cuentas que pagar y bienes que adquirir para subsistir. Es por este motivo que la sanantonina quiso compartir su caso, con la esperanza de recibir alguna ayuda. Tengo un problema con unas licencias que no se me están pagando desde septiembre a la fecha en Compín. Me la han rechazado toda, ahora me la han mandado a la suceso, y en Compín me la... o sea, llevé todos los informes de nuevo y me lo volvieron a rechazar. Y ya van tres en la suceso y ahora van tres más a la suceso que no tengo ni una respuesta ni una cosa. El diagnóstico médico de Erika da cuenta de una sintomatología mixta ansiosa y depresiva de carácter adaptativo, en que destaca ánimo bajo, irritabilidad, ansiedad con episodios críticos de pánico, insomnio, medio anticipatorio e incontinencia emocional en contexto de sobrecarga. Se inicia un periodo de reposo en 2021, pero la paciente se reintegró al ámbito laboral con disminución de la funcionalidad cognitiva, un diagnóstico que comenzó en el 2021, periodo en donde estuvo con licencia por el mismo motivo, siendo pagadas sin ningún problema, por lo que no entiende por qué ahora no es el caso. El tema es que yo, esta licencia que pedí ahora, quiero recargar que yo en el 2021 pedí con el mismo doctor y con la misma cantidad de licencia, el reposo que él me dio y me las pagaron y ahora me la están rechazando. Eso es lo que yo quiero saber, por qué me la rechazan. Y estoy seis meses sin sueldo. Su sintomatología ansiosa aumenta en contexto de rechazo sistemático de licencias médicas y episodio reciente en que la paciente fue asaltada siéndole arrebatado dinero y su automóvil. Y es que frente al rechazo de sus licencias, Erika tuvo que conseguir un colectivo para generar algunos ingresos. Una iniciativa que le costó caro porque fue asaltada. Lamentablemente, como a mí, la primera licencia me la tenían que pagar en octubre, después de noviembre, diciembre, usted sabe, se viene fin de año, se viene en gasto. Yo me vi acogatada y me conseguí un colectivo. Con la lamentable noticia que, o sea, me asaltaron, me quitaron el colectivo, todo. Eso salió acá en las noticias. Y ahí se me agudizó el tema. La sanantonina Erika Moreno Ibaceta hizo un llamado a quien la pueda ayudar, asesorándola legalmente, para poder continuar con el proceso de apelación para que le paguen sus licencias médicas rechazadas, ya que mantiene una serie de gastos y deudas que deben ser canceladas. Para quien la pueda ayudar, puede contactarla al fono más 569-8820-1144. Necesito a alguien que me asesore, porque no encuentro lógico de que uno le estén todos los meses... Yo llevo 10 años en el gas, 10 años cotizando, 10 años pagándole a la caja araucana, 10 años... Mi imposición es todo, mi empleador tiene todo al día. Entonces, ¿por qué a mí me rechazan mis licencias si es una plata que me corresponde? Yo no estoy haciéndome la loca, o sea, aquí hay papel. Esta es la historia de Erika Moreno Ibaceta, sanantonina que al igual que muchas otras personas, se ha visto afectada con el rechazo en sus licencias médicas, notificación que le ha causado varios dolores de cabeza y preocupaciones al verse económicamente complicada para pagar el arriendo de su hogar, cuentas de servicios básicos, entre otras cosas. Por lo que espera que algún profesional en la materia la pueda ayudar, por medio de un asesoramiento para conseguir que le paguen sus licencias médicas entregadas por un profesional de la salud.